¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sábado también vamos a Hidalgo, pero vamos a otro de los municipios de Hidalgo. Y el domingo vamos a estar por ahí, por Puebla. Así que chequen ahí en las redes sociales. Normalmente siempre están ahí los lugares donde nos vamos a presentar. Muy bien, muchachos. Pues ya queremos escucharlos, queremos mover el bote. Y esto es... ¿Cómo se llama? Nadie como tú. Nadie como tú. ¡Venga! ¡Vaya! ¡Vaya! Nadie como tú para entregarse así. Nadie como tú para hacer el amor. Nadie como tú, ardura, fuego y piel. Nadie como tú. Nadie como tú. Con esa fuerza arrolladora y esa voz tan seductora. Esas manos que acarician por esos dos gritos. Amame. Amame. Apriétame. Condena de vivir entre tus brazos. Amame. Quiereme que tengo el corazón hecho pedazos. Llévame. Sálvame. Tú eres pena de mi agonía. Dúntame. Abrázame que quiero ser de ti toda la vida. Amame. 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 Porque nadie como tú para hacer el amor. Sabás Hernández Rangel. Saludos. Nadie como tú para entregarse así. Nadie como tú para hacer el amor. Nadie como tú, ardura, fuego y piel. Nadie como tú. Con esa fuerza arrolladora y esa voz tan seductora. Esas manos que acarician por esos dos gritos. Amame. Apriétame. Condena de vivir entre tus brazos. Amame. Quiereme que tengo el corazón hecho pedazos. Llévame. Sálvame. Tú eres la esperanza de mi agonía. Dúntame. Abrázame que quiero ser de ti toda la vida. Amame. Amame. Porque nadie como tú para hacer el amor. No te dengan la 평en. No te quiero ser de ti. O hago. 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 Ya lo delimicaron. Qué bonito, qué bonito. ¿De qué color son ustedes? Qué gusto tenerlos aquí, muchachos. Oigan, pues, verdad, muchísimas gracias. Y, bueno, pues, ya saben, síganos a sus redes sociales para que sepan dónde van a estar. Y, por supuesto, Marianita, con ustedes deseamos lo mejor de la vida. Muchas gracias. Estoy muy emocionada y muy contenta. Este domingo 20 a las 9 de la noche tenemos el gran estreno de hoy. Voy a cambiar y a partir de lunes, 9.30. No se la pierdan. Gracias. Gracias.